Hoy os voy a presentar un plato para estas navidades... ...del restaurante La Cruz de Piedra... ...un poquito sencillo y económico... ...pues como está la cosa un poquito todavía... ...y el tema lo vamos a llamar solomillo navideño, ¿vale?... ...y el tema es, lleva lo que es el tema de solomillo... ...con bacon... ...lleva acompañado con unas patatas paja... ...y un tomate cherry... ...cogemos el solomillo... ...es que el solomillo lo cortamos así... ...y lo hacemos un cilindro... ...y después cogemos lo que es el bacon... ...lonchas de bacon ya cortadas, previamente cortadas... ...y lo preparamos... ...así, con unos palillos para que no se te caiga... ...el tema del bacon... ...le ponemos normalmente dos lonchas de bacon... ...sazonamos con un poco de pimienta... ...lo volvemos... ...y un poquito de sal... Ya han visto que para preparar un plato de primera... ...no tenemos que andar buscando ingredientes exóticos... ...o que lleguen de lugares lejanos... ...con productos de la tierra y de primerísima calidad... ...estamos en camino de presentar un plato principal. Cogemos el solomillo ya envuelto en el bacon... ...y lo hacemos en la sartén... ...siempre con una espinza... ...para el tema de ir envolviéndolo... ...lo marcaremos... ...más o menos un poco doradito... ...y lo metemos al horno durante... ...10 minutos a 180 grados... ...para que se haga por dentro realmente... ...aquí lo que estamos haciendo ahora mismo es marcarlo solamente... ...a continuación vamos a freír la patata faja... ...que esto se hace normalmente con una mandolina... ...lo podéis hacer en vuestra casa... ...y una manera diferente de comer las patatas... ...las ponemos un papel debajo... ...para que escurra todo lo que es el tema de aceite... ...y quede un poquito más... ...ahora os voy a enseñar cómo ha quedado... ...y por último vamos a preparar... ...los tomates cherry... ...un poco de... ...tomillo natural del campo... ...que tenemos mucho en nuestras sierras... ...y los tomates cherry". Ya tenemos parte de la guarnición preparada... ...y Marcos nos da algunos consejos... ...para que el acompañamiento... ...esté a la altura del protagonista... ...principal del plato... ...le hago una estrella... ...se le hace una estrella... ...para que se abra el tomate... ...queda en forma de... ...la presentación es una parte esencial... ...a la hora de que nuestros platos luzcan... ...una decoración que resalte... ...los productos de primera... ...que hemos utilizado... ...cogemos la patata paja... ...y la vamos poniendo... ...alrededor del plato... ...y a continuación... ...cogemos nuestros tomates cherry... ...y el tomillo... ...lo ponemos aquí... ...y el tomillo de decoración". El resultado estético salta a la vista... ...no lo pueden probar... ...pero les garantizamos que está delicioso... ...y todo esto se redondea con un coste por comensal... ...al alcance de casi todos los bolsillos. ...el coste de este plato... ...normalmente un solomillo... ...sería para dos personas... ...aproximadamente te puede costar... ...unos cuatro euros... ...que costaría por persona unos dos euros... ...más las patatas y los tomates cherry... ...te puede hacer un plato de unos tres euros... ...tres euros y medio máximo... ...por persona... ...y un plato económico para esta Navidad... ...yo creo que... ...tiempo de preparación... ...tiempo de preparación aproximado... ...unos veinte minutos". Pero una comida no está completa... ...sin un buen postre y menos en Navidad... ...así que le pedimos a Marcos... ...que nos prepare un dulce... ...con el que poder terminar este menú... ...los requisitos vuelven a ser... ...que sea fácil de realizar y económico. Os voy a dar otra sugerencia... ...para esta Navidad del postre... ...ya que en Coim tenemos mucho tema de aguacates... ...como es un postre con aguacate... ...un mousse de aguacate... ...con piñón y miel de caña... ...los ingredientes serían... ...un poco de nata... ...de treinta y cinco por ciento de grasa animal... ...dos o tres aguacates... ...depende de la dimensión que tenga... ...unas almendras... ...azúcar... ...piñones... ...dos barquitos... ...y una guayaba para decoración... ...y el tema de la miel de caña... ...que cogemos la nata... ...vamos a agregar los aguacates... ...esto es muy sencillo... ...uno de los postres más sencillos... ...y más rápido... ...el tema de azúcar... ...esto aproximadamente... ...se da para dos postres... ...o le vamos a echar... ...porque son tres cucharas grandes... ...y vamos a coger la batidora... ...y lo vamos a batir... ...vamos a coger... ...lo que es el... ...por ejemplo este recipiente... ...cada uno en su casa tendrá... ...uno diferente... ...y vamos a echar lo que es el mousse... ...de aguacate... ...a continuación vamos a echar un poco de miel... ...de caña... ...el que es el dulzón que vamos a preparar... ...vamos a echarle unos piñones... ...y unas almendras... ...y el tema de las frutas... ...y os quita finalizado el postre... ...en cinco minutos... ...cinco minutos... ...desde la dirección del restaurante de Grupo de Piedra... ...espero que os haya gustado la sugerencia... ...que os habéis preparado para estas navidades... ...y os deseamos feliz navidad... ...y feliz año nuevo, para todos".